Todos usamos y escuchamos la palabra política. Sin embargo, muy pocas personas saben realmente lo que esto significa. Esto es hasta cierto punto normal porque la palabra es un término multivo. Esto quiere decir que tiene diferentes formas de interpretarse según su contexto. Muchas personas usan la palabra política de una forma despectiva para referirse a algo aburrido o absurdo. Otras personas lo utilizan para referirse a cosas patrióticas como banderas o fechas importantes. Pero la política es mucho más que eso. Etimológicamente proviene de la palabra polis, que esencialmente significa ciudad, pero que engloba una práctica histórica. Las antiguas ciudades griegas, más que ciudades como tal, eran centros de organización, con esquemas específicos de toma de decisión. Y las decisiones que se tomaban en la polis tenían alcances en otros lugares. Si buscamos en internet, encontraremos diferentes definiciones de lo que significa política, dadas por diferentes autores. En este video abordaremos la definición de la palabra política, propuesta por Josep Bayes. Este autor considera que la política es... Práctica o actividad colectiva con la finalidad de regular los conflictos entre grupos. Su resultado es la adopción de decisiones que obligan por la fuerza, si es necesario, a la comunidad a acatarlas. Entonces, solamente si hablamos de la regulación de un problema social, estamos hablando de política. El autor utiliza la palabra gestión o regulación y no la palabra solución, porque esto implicaría que hay una salida al conflicto, y esto no puede ser siempre así, o casi nunca. Esta definición de política tiene como base que existe un conflicto social. Según Bayes, la especie humana es considerada una de las más desvalidas, puesto que durante todas sus etapas de crecimiento necesitan de la comunidad para sobrevivir y desarrollarse. Es por eso que las comunidades humanas encierran discordia y antagonismo. Esto es colectivo, es decir, que tiene un gran alcance. El origen de los conflictos se sitúa en las diferencias sociales entre las personas, que se convierten en desigualdades. No todos los miembros de una comunidad viven bajo las mismas condiciones. Existen quienes viven en condiciones ventajosas y buscan conservarse así, y quienes buscan sobrevivir con su condición inferior, o luchan por mejorar. También existen grupos que son movidos por diferentes principios y valores. Hay diferencias entre asalariados y empresarios, generacionales, grupos religiosos, comunidades nacionales, géneros, países pobres y ricos, etc. Las diferencias entre los grupos pueden tener que ver con el control de los recursos naturales, el disfrute de beneficios y derechos, o la defensa de sus ideas y valores. Algunas teorías hablan de una desigualdad central que es la que debemos combatir, como la división entre clases sociales o la división entre géneros. Para combatir todos estos problemas surge la política, que busca generar seguridad ante la incertidumbre sobre el futuro, y puede contemplarse como un seguro colectivo que las comunidades asumen contra la amenaza. Pero entonces, ¿qué asuntos son políticos y qué asuntos no lo son? Situaciones conflictivas y de desigualdad existen y han existido muchas. Pero no todas han sido siempre foco de atención y menos han sido parte de la agenda política. Hay conflictos que hoy son políticos que antes no lo fueron. Un ejemplo de esto es la explotación de los recursos naturales y el daño al medio ambiente. Hace tiempo esto era considerado ajeno a la agenda política, pero en los últimos años esto ha sido distinto. Y la población civil ha comenzado acciones prácticas y de protesta para generar cambios sobre el uso de recursos y el daño que generan al medio ambiente. Por ejemplo, en septiembre del año pasado se realizaron movilizaciones mundiales en contra del cambio climático. Otro ejemplo es el lugar subordinado de la mujer, que es una realidad en las diferentes esferas de la vida social. Esto fue admitido durante mucho tiempo como un efecto inevitable de las condiciones biológicas que la política no podía alterar. Hoy es tema de movilizaciones en muchas partes del mundo, por la conquista de nuestros derechos y oportunidades de desarrollo. Y sobre todo la toma de medidas prácticas, legales y culturales que garanticen nuestra integridad y seguridad. Puede decirse entonces que los temas que son parte de la política se van modificando con el paso de la historia. Y esto no quiere decir que no fueran temas importantes, sino que no se les había prestado la atención. Para entenderlo, Valles propone cuatro etapas como proceso de politización. El primero es la identificación de una distribución desigual de recursos y valores, que es percibida por los grupos como inconveniente o problemática. Esto es parte del número dos, que es adquirir la conciencia por parte de los colectivos que están implicados. El número tres es la movilización de apoyos y recursos. El número cuatro es el traslado del conflicto al escenario público. Pasando estos cuatro pasos, es como algo que no es político se convertiría en político. Y este proceso también puede ser al revés. Es decir, que las cosas que tenían que ver con la política ahora ya no lo son. Existen situaciones en las que ya hay un límite de las acciones del Estado para esos temas. Como por ejemplo la despenalización de la delteria, que alguna vez fue regulado por el Estado. Esto es todo por el video de hoy sobre política. Abajo en la descripción pueden encontrar la bibliografía que se utilizó para la revisión del video. Si te gustó nuestro contenido, suscríbete a nuestras redes sociales. Gracias por ver el video. Adiós. Eso no. ¿En qué nos quedamos? ¿Cómo grave? Se va a acabar la pila.